Todo esto era una zona pantanosa. Hicimos estos terraplenes como chinampas del altiplano, pero estos son camellones chontales. ¿De la universidad? Sí, sí. Y aquí aprendí a trabajar con la gente, en el campo, en las comunidades. Me siento muy orgulloso de eso. Con esta gente. Maya chontal. ¿Te acuerdas que nos metíamos al pantano con el agua hasta acá? Y bebiendo agua del mismo papá. Fueron como 40 hectáreas, ¿no? Pero el total agua es 60. 60. Agua y tierra. Porque es canal, camellón. ¿Qué? ¿Fuiste a dar de comer a las mojarras? Que vengo. ¿Ah? Que vengo. Y no sabes quién soy yo, ¿verdad? Ya no me conoces. Como ya estoy noche, ya no me conoces. Ah, te lo he tocado yo. Ya no, es que la vista ya no me acompaña ya. Sí. Sí, estoy jodido de la vista. Me operaron a este, pero a este y a otro ya no me operan con este. Es catarata que tengo. Sí. Está joven, licenciado. No, Chimmy. ¿Es maco? No, todavía estamos. Vamos a seguir luchando.